La encuesta que hace la multigremial de la zona de todo el año 2016 comparada con el 2015. Han bajado todos los índices. Lo que nosotros establecimos frente a la comisión es que nosotros hemos hecho un diseño. Ese diseño tiene que ver con construir legitimidad en las tres zonas de la gente que está en contra de la violencia y eso requiere un conjunto de acuerdos políticos, sociales, que incluyen a una diversidad de actores. Hasta ahora hemos hecho ese trabajo consistentemente y alguien podría decir que debió haber sido más rápido, pero estas cosas son como son, digamos. Uno no puede instalar mil carabineros adicionales sin trabajar durante diez meses para generar la habitabilidad, para el armamento, para los uniformes. Entonces, las cosas tienen tiempos de desarrollo y por eso que nosotros le hemos pedido a la comisión que el próximo miércoles trabajemos no sobre las percepciones, aunque hay que trabajar sobre ellas, sino que trabajemos sobre los datos de la realidad y eso concordamos. Y ahí podremos explicar con más detalle los datos nuestros, no solo los de un multigremial.